Con su bebia, diputada presidenta. Una de las principales propuestas del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, es la modificación del régimen financiero del seguro del retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. La propuesta consiste en aumentar la cuota patronal en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez de 3.150 a 11.875%, como preparación del salario base de cotización y redistribuir la aportación actual del Estado de estos ramos y la cuota social, conformando una nueva cuota social exclusiva para trabajadores y trabajadoras afiliados con un salario base de cotización entre un salario mínimo y cuatro veces de la unidad de medida y actualización, la UMA. Quiero observar que no solo se propone aumentar la cuota patronal y redistribuir la aportación del Estado en estos ramos y la cuota social, sino que también se trata de una reforma profunda al régimen financiero de las pensiones con múltiples efectos entre ellos. Se elimina la aportación del Estado para aquellos trabajadores, trabajadoras afiliados o que se afilen al seguro con un salario base de cotización entre 4.01 a 25 UMA. Con lo cual, para este grupo se elimina el esquema tripartito de financiamiento y se instituye de otro tipo bipartito. Se desinceptiva la afiliación al IMSS con salarios de cotización altos, por lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público busca hacer ahorros disminuyendo el pago de pensiones altas para la generación de transición bajo la Ley de Seguro Social 1973 y de quienes se acogen a la dicha ley en el esquema de continuación voluntaria del régimen obligatorio, modalidad 40. Propuestas que, por cierto, habían sido sugeridas por la OCDE al Gobierno mexicano. El incremento de la cuota patronal afectará en mayor proporción a ex-trabajadores, trabajadoras, desempleados e inscritos con la modalidad 40. Al tener que afrontar un pago mayor por concepto de cuota obrera patronal al seguro de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, o bien tener que disminuir el salario base de cotización con el cual se encuentran inscritos o con el cual llegarán a inscribirse para mantener la vigencia de los derechos, entre ellos las pensiones bajo el esquema de la Ley 73 o bien de la Ley 97. Por tanto, en esta reserva, proponemos mantener la cuota social para las trabajadoras de ingresos medios y altos, pues en nada se sustenta privar al Estado de su responsabilidad y de aportar de manera solidaria con todos los asegurados del régimen obligatorio comprendido en la Ley de Seguro Social. En cuanto al tema, es cuánto. Sin embargo, quiero recordarles que hoy, precisamente, Día contra la Corrupción en el Mundo, pues estamos entre los más altos, solamente bajo uno de los más corruptos en el mundo. Y eso no ha bajado con su presidente, al que dicen es un honor estar con él. Nosotros, nosotros en el grupo parlamentario, no conocemos de ninguna manera el odio. El odio se ha sembrado desde Palacio Nacional. Se ha dividido a México. Se ha dividido entre el pueblo bueno y el pueblo malo. Y hoy, el pueblo muy bueno ostenta privilegios que no tiene, por cierto, la clase trabajadora en este país. En el día contra la corrupción, les recuerdo al hermano Pío López Obrador, que fue captado y publicadas sus corrupciones en una grabación. Les recuerdo a la prima Felipa López Obrador, a quien se le hace poco que le hayan entregado contratos por debajo del agua de más de 380 mil millones de pesos en Pemex. Les recuerdo a Barlet, que tiene casas, casas y casas, y al que no se le toca porque es amigo. Les recuerdo a Eréndira Sandoval, y les recuerdo el 70% de los contratos y las asignaciones sin licitación. Están muy preocupados, quiero decir preocupados porque nosotras no usamos solamente el lenguaje incluyente para golpear a las mujeres, como lo hace la misoginia de un partido que alude al trabajo sin ser y representar a la clase trabajadora. Están muy preocupados por la alianza que tenemos, la vamos a consolidar. Están muy preocupados y hoy vienen y derraman frustración por una izquierda a la que nunca pertenecerán, que es la izquierda del Partido de la Revolución Democrática. Del tamaño del miedo es el tamaño de sus ataques. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Diputada Almaguer Pardo.